Estas son nuestras primeras Navidades juntos. En años. Os quiero. Estoy recuperando el tiempo perdido. Las autoridades se preguntan si el justiciero enmascarado que aterrorizó a Lampa de la ciudad ha vuelto. El pasado vuelve a por mí. Tenemos que preocuparnos... No, no, tranquila. Estaré en casa por Navidad. Lo prometo. Es el momento más maravilloso. Llevando aquel traje hice muchos enemigos. Eres ojo de halcón. ¿Y quién eres tú? Algunos dicen que soy... la mejor arquera del mundo. ¿Tú también lo dices? Hola, cielo. Volveré dentro de uno o dos días. Espera un segundo. Las cosas se han... complicado un poco. No. Demasiado peligrosa. Está ni en broma. No. Oye, lo de ni en broma sobraba. ¿Tienes flechas más peligrosas que esa? Menudas Navidades.